Toda la línea de hojas de lija de Wold fue desarrollada con un nuevo concepto de empaque, pensando en mantener la calidad y durabilidad de sus productos. Empaques especialmente diseñados para mantener las propiedades originales del producto por más tiempo, evitando la humedad y la deformación. Exhibidores compactos y versátiles para una mejor visibilidad y exposición de los productos de la línea de Wold. De Wold. Solidez garantizada.